Grande o chiquito, gordo o flaquito, hoy vamos a hablar de los tornillitos. Hola mis amigos adictos a la carpintería, soy Domingo Freire y están en su espacio favorito de internet Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire. Y resulta que hoy vamos a tocar uno de esos temas que les va a encantar. Porque es de esos temas que todos creemos que sabemos todo, pero te aseguro que si te quedas por acá viendo este video vas a aprender muchas cosas que seguramente te van a ser interesantes y te van a resolver muchos problemas si eres carpintero o un amante del bricolaje. Y hoy vamos a hablar acerca de los tornillos, las diferencias que hay entre ellos y sus características. Primero que todo tenemos que saber que un tornillo es un sistema que nos sirve para unir piezas en la carpintería, en la herrería y en muchas otras cosas que son de esto, el bricolaje que tanto nos gusta de armar y desarmar cosas. Y no es nada extraño porque solemos utilizar o clavos o pegamentos o soldadura o un tornillo. Y debemos saber cuáles son las palabras adecuadas para referirnos a los materiales. Una de dos cosas son muy importantes. Cuando vayamos a pedirlo a una ferretería o a nuestro proveedor, para que no quedemos como que no sabemos de lo que estamos hablando y mucho peor si quedamos así delante de nuestros clientes. Así que vamos a aprender algunas cositas que seguro nos van a venir muy bien. Vamos a venir por estos lares porque vamos a identificar primero que un tornillo podríamos llamar casi a todos los que tienen básicamente una cabeza, un cuerpo con rosca y una punta, ¿verdad? Que esas son las tres partes que nos permiten diferenciarlo. Pero muchas veces y en muchos países aplicamos diversas palabras para estos materiales. Una de las palabras conocidas para esto es tornillo y la diferencia con lo que es un tirafondo. Pues resulta que tornillos son todos estos que vemos por acá. Pero tirafondos los identificamos porque tienen una punta aguda que nos permite penetrar en el material e ingresar con nuestra rosca más fácilmente. Vemos que tienen diferentes cabezas, pero eso vamos a analizar un poquito más adelante. Lo que nos interesa saber es la diferencia con una palabra que utilizan muchos, sobre todo en Europa, que es un perno, que es un tornillo cuya hembra o pieza que lo recibirá será una tuerca u otra pieza que nos permitirá unir dos superficies generalmente de metal o de madera. Pero básicamente esa es la diferencia que tenemos en este tipo de materiales. Conoceremos lo que son tornillos, tirafondos y pernos. ¿Y cuáles son las partes que tenemos que identificar para diferenciar bien nuestros tornillos? Pues son las siguientes y muy fáciles de ver. La primera es la cabeza, el cuerpo del tornillo, donde está la rosca y la punta, que nos permite identificar en un principio por la cabeza dos tipos de tornillos o dos variedades. La primera es la conocida como cabeza pan, que es como la que ves por acá, que es una cabeza ideada para superponer una vez que nuestro tornillo perfore las piezas. Y la otra cabeza es una cabeza diseñada para empotrarse en nuestros materiales, que es la cabeza cónica. El cuerpo de nuestro tornillo es el área donde encontraremos la rosca. Y hay dos tipos de rosca que generalmente encontraremos en los tornillos. Una es la rosca gruesa y la otra es la rosca fina, gruesa cuando está muy separada una de la otra fibra de nuestra rosca o cuando es finita porque está muy pegadita. Y la diferencia principal es que la rosca gruesa nos permite un mejor agarre en materiales como la madera. Por eso es la más utilizada en la carpintería. Mientras que la rosca fina fue pensada para el mejor acople en materiales ferrosos, como el hierro o incluso materiales como el aluminio, que es un material no ferroso, pero que funciona muy bien con los tornillos de rosca fina. Recuerda que la rosca gruesa suele ser utilizada en los tirafondos, los tornillos que tienen una punta aguda para penetrar en la madera y la rosca gruesa le va a permitir agarrar una mayor masa de material. Mientras que la rosca fina funciona mejor en metales porque generalmente está pensada para que la rosca acople en una hembra, que puede ser la pieza del mismo metal o en un caso como el que puedes encontrar en cualquier tuerca, que tienes la hembra en la tuerca y la rosca fina va a lograr una perfecta sujeción en material. Otra característica sumamente importante si nos referimos a la cabeza de nuestros tornillos es el sistema de ajuste o el par de apriete, que no es más que una forma que está grabada en la parte superior de la cabeza de nuestros tornillos que va a acoplar con el destornillador, que nos va a permitir de una manera fácil apretar o aflojar nuestros tornillos. Los sistemas de ajuste más comunes son el plano, la estría Phillips y la cabeza de tipo Torx. El plano es la ranurita que encontramos en cualquier tornillo. El de cabeza Phillips es el que llamamos en algunos países como Venezuela el tornillo de estrías, que es el que tiene una cruz en la parte superior y nos permite que se sujete de manera muy firme a nuestro destornillador o a nuestro par de apriete. Esto lo vamos a notar sobre todo si utilizamos un destornillador inalámbrico para ajustar nuestros tornillos, que la cabeza de estrías o la cabeza Phillips va a permitir que encaje muy bien con nuestros tornillos, permitiéndonos un fácil apriete. Además de ello, la cabeza tipo Torx en algunos países también la conocen como estría o estrella de seis puntas, que es muy común en los tornillos de ajuste inclinados o de bolsillos inclinados que hemos utilizado para muchos de los muebles que han visto en este canal. Les recomiendo que además conozcan diversos tipos de apriete que son muy importantes, como por ejemplo el de tipo Allen, que es el que tiene un hexágono en la parte superior y es muy fuerte a la hora de apretar nuestros tornillos en lograr un fuerte apriete con el tipo de cabeza Allen. Por eso existen estos diversos sistemas. De hecho, verán que en algunos sistemas de perforaciones inclinadas encontrarán una parte superior de nuestros tornillos, que es un cuadrado, que a mi manera de ver es uno de los sistemas que logra una mejor conexión entre el par de apriete y la cabeza de nuestros tornillos. Si quieres ayudar a que este canal mejore y crezca y además tener acceso a material que exclusivamente puedo crear para ti mes a mes, te sugiero que entres a Patreon.com slash Domingo Freire. Ahí tienes tres tipos de membresía con las que me ayudas a que este canal sea cada día mejor y además vas a tener muchos regalos que mes a mes te van a interesar. Con los pernos, que son los tornillos que en su punta son planos y son de rosca fina, por lo general, verás que muchos tienen la rosca continua, que esto quiere decir que la rosca va del principio hasta la cabeza del tornillo y otros tienen la rosca únicamente en la punta o hasta la mitad de nuestro tornillo. Esto es porque estimamos que la rosca solo nos permitirá un ensamblado de piezas solo necesitando que empate nuestro tornillo con una tuerca hasta esa altura. Por cierto, la pieza más común para unir a estos tornillos es una tuerca como la que ves acá, que suelen ser hexagonales y varían su tamaño en diferentes medidas que coinciden exactamente con el diámetro de nuestros tornillos. Igualmente por acá puedes ver algunas arandelas planas que nos sirven para lo siguiente. Muchas veces cuando vamos a unir dos piezas necesitamos ampliar el tamaño de acople de lo que sería la cabeza de nuestro tornillo o el tamaño de la tuerca, que suelen coincidir como puedes ver en este caso. Y con colocar una arandela logramos varias cosas. Una, ampliar el tamaño del agarre de nuestra pieza. Y otra, muy importante también, es que a veces debemos evitar que en el apriete maltratemos las piezas que estamos uniendo, como cuando unimos un gabinete a la pared, que no queremos que al terminar de apretar se dañe la superficie del tablero de melamina o del material que esté hecho en nuestro gabinete. Y colocando una arandela logramos una presión uniforme que no deteriore nuestro material. Además de estas arandelas planas, también tienes en el mercado arandelas de presión, que te permiten que amplifiques la fuerza con la que estás apretando tu tornillo. Quizás los tornillos más importantes en la carpintería moderna actualmente son los tornillos autoenroscantes, que es muy bueno que no los confundamos con otros muy parecidos que los vamos a nombrar ahorita, que son, bueno, te los nombro una vez, los autotaladrantes. No los confundas. El autoenroscante lo vas a ver por acá y es un tornillo de uso común, tanto en la instalación de paredes de drywall como en el ensalado inmobiliario. Aquí ves los que comúnmente utilizamos, que son de cabeza cónica y rosca amplia o rosca gruesa. Y aquí tenemos uno que es muy usado hoy día por los carpinteros que utilizamos perforaciones inclinadas de bolsillo, que es bastante parecido, es de rosca gruesa, pero tiene como diferencia que aquí en la punta tiene una ranura que facilita la perforación, la penetración del tornillo en nuestro material. Igualmente, este tipo de tornillo tiene en este caso el sistema de ajuste tipo Torx, pero también lo puedes encontrar con la forma de cuadro en la parte superior. En cambio, el tornillo autoperforante o autotaladrante es como el que ves en esta gráfica por acá, en la que puedes ver que en la punta tiene una broca que te permitirá perforar fácilmente el hierro. De hecho, es un tornillo especial para trabajar con el hierro y que no tengas que preperforar antes de colocar tu tornillo. Vas a lograr una muy fácil perforación con la mechita o la broca que tiene en la punta y después el tornillo agarrará perfectamente con su rosca. Y sí, un dato muy importante, tanto en la carpintería como en la herrería, es que a veces tenemos que preperforar con una broca un poquito más delgada que el tamaño del cuerpo de nuestro tornillo para que luego evitemos que el material se venza, como en el caso de la madera, que a veces vemos que metemos un tornillo que no preperforamos y se quebró nuestra madera por la veta. Pues eso lo vamos a evitar preperforando con una broquita un poquito más delgada que el tornillo y además te va a ser de mucha ayuda que si utilizas un tornillo cónico y quieres que quede totalmente empotrada la cabeza del tornillo, utilices una broca avellanadora. Esto te va a dar un excelente acabado en lo que fabriques en muebles, carpintería, herrería, porque recuerda que hay avellanadores que funcionan para los tableros de MDF, para la madera y también en metales incluso tan duros como el hierro. Así que corre ya a arreglar esa caja de herramientas y clasifica todos tus tornillos según sus diferentes características porque no hay nada peor que no encontrar el tornillo para el trabajo que estamos haciendo. Así que ponte las pilas con eso. Recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela, este es tu canal favorito, Carpintería Creativa Moderna. Tú le vas a dar me gusta, compartir y comentar a este video mientras que yo te doy aquí un par de sugerencias para que aprendas mucho más de carpintería. Hasta que nos vemos en un próximo video.